¿Te pareces a mamá? Mamá no ha tenido un vestido así desde antes de la guerra. Vamos a llevarle varios. Todos igual de hermosos. Si es que regresamos. No me hagas mucho caso. Nos divertíamos antes. ¿No es así? Sí. Pero te hiciste aburrida. ¿Eso cree? Por favor, no traten de huir. Estamos cansados. Preferiríamos matarlas ya. ¡Susan! ¡Déjenlas! ¡Peter! ¡Por favor! Ya pasamos por esto, muchacho. Sabes que no tienes el valor necesario. ¡Peter! ¡Cuidado! ¡No! Guarden sus armas. Es la batalla, Peter. Tal vez creas que eres un rey, pero vas a morir. ¡Como un perro! ¡Peter! ¡Peter! ¡Pero ya! ¡Como un perro! ¡No! 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 Limpia tu espada. De pie, Sir Peter, el terror de los lobos. Caballero de Narnia. Caballero de Narnia.